Para nosotros es muy positivo, hemos participado con vosotros por segundo año consecutivo, Alucoil como fabricante de paneles Composite, cuya sede central nuestra está ubicada en Miranda de Ebro. Para nosotros consideramos que el sector de la envolvente arquitectónica, que es nuestro nicho de negocio más importante en la compañía y en el grupo, el colaborar con vosotros en este tipo de eventos, seguir en contacto con las futuras edificaciones y envolventes, creemos que es el futuro en el desarrollo de materiales, en estar en el día a día con las ingenierías y con los estudios de arquitectura, con innovaciones en las fachadas o los nuevos productos que se quieran lanzar al mercado y Alucoil nuestro reto es estar cada día innovando, pensando en lo que se va a introducir en una fachada, materiales más tecnológicamente avanzados, más ligeros, mejores comportamientos al fuego y esperamos seguir con vosotros porque, lógicamente, la tecnología, el desarrollo de todos los sistemas que vosotros estáis haciendo también en colaboración con nosotros en el tema de acreditaciones y ensayos y todo lo demás nos aúna para poder estar en el futuro.